Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androla llamado Adventure of Dew Dew y lo primero que vamos a hacer es poner aquí nuestro nombre del personaje o aleatorio, cada uno como prefiera y damos a Start para comenzar. Bien, lo tenemos cargando. Bien, me dice que vamos aquí a la aventura y vemos aquí el shingin por loguearnos. Primer día, vemos aquí los del todo el mes, vale, venimos aquí a la aventura entonces y nos venimos a nuestra primera dunqueo, bien, vemos ahí los enemigos y damos a jugar, vale, vamos a empezar, solamente tenemos este personaje que viene siendo Dew Dew, como pone ahí, y damos a Fight. Ahí comenzamos, bien. Nos cuenta que la historia, tal, tal, tal. Me dice que use la habilidad aquí para atacarle. Y PP8, nos hace más daño. Zasca, 28 menos de daño. Eh, atácala ahí. Uy, básicamente es eso. Hay que atacar, vemos aquí el cooldown y tenemos tres habilidades, por el momento esta no la tenemos puesta. Vale, mandale ahí el fogonazo, cortale ese. Vemos que cada uno viene por un lado, aquí cabrón, se te mandó también esta. Uy, da medio cortada, pero ya nos lo capamos. Eso es perfecto, son tres etapas. Nos pone aquí arriba. Un tipo de dunqueo es un po tanto peculiar, pero bueno, no está mal. Hay que variar. Vale. Zasca. Eso. Zas. Fuera. En tu nuevo completado, nos da aquí un cofrecito. Vemos aquí victoria y subimos ya del tirón al nivel 3, vale, y nos dan aquí una macheta. Dice que vengamos ya directamente a la segunda dunqueo. Vemos ahí también los tres nuevos enemigos y podemos poner aquí, ah, vale, el equipamiento son las habilidades, básicamente. Vemos ahí, seleccionamos. Vemos el cupo que tenemos, vale, ya lo tenemos puesto. Esta teoria es mejor, el grado S1. Vengamos aquí que es verde y vemos aquí lo que hace. Ataque 45, vale, coste, velocidad 25. Vale. Vamos aquí a fight. Y a atacar. Vamos a mandar ya la de primero a la machada esta. Y ya lo tenemos fuera. Un poco él entra cayendo, pero bueno. Y segunda pasada también. Vemos que ahora ya se los escapa de una ronda. Y ya tenemos otro cofrecito más. Vamos a ver qué nos da este. Vale, tres estrellas. Y nos da aquí, pues, una piedra, vale. Supongo que sea para fortalecer el equipamiento. Vale, en esto que vamos aquí a nuestra tercera dunqueo, pues, vale, entramos ahí directamente y nos vamos a rayar. Vemos aquí que le hace más daño a quién. Vale, y vamos a la lucha, entonces. Taca, taca y taca. Vale. Primera pasada, sin problema ninguno. Vemos que se nos ha restaurado la vida. Taca, taca, taca. Mátale ahí. Ya lo tenemos fuera también. Vamos ya por la última etapa. Por el momento la estamos completados sin problemas. Bueno, esta parece más duro. 113 de vida. Pero bueno. Teoría, vale. Si me lo quita. Vamos a ver si esto también. Eso es. Y un cofrecito de oreja. Cambiamos el color aquí. Vale, tres estrellas. El personaje sube allá a nivel 5. Sube el principal también. Y nos da otra, recompensa otro tipo de piedra. Vale, regresamos. Y venimos a por la siguiente dunqueo. Vale, pegamos. Me voy a atacar. Primera etapa completada. Vamos a la segunda. Oh, me ha tirado tres cuchillazos así de repente. Cuidado con eso. Vale. Comemos la laguita esta. No hace mucho daño, pero tiene el cooldown bastante más rápido, que es importante. Y vamos ya a la última. Tenemos ahí bastante vida. Pensaba que si me restauraba dura otra, pero veo que no. Cárgatelo ya. Venga. Tasca. Eso es. Perfecto. Nos ha cambiado otro color del cofre otra vez. Vale. Tres estrellas. Subimos ahí. Nivel 6. Y nos dan una espadita. Vale. En teoría esa espadita es mejor que la que tenemos. Vamos aquí a la siguiente dunqueo. Vamos aquí a detalles del personaje. Tenemos la espadita esta y que la cambiemos por esta otra. Vale. Vamos. Confirmamos. A ver si me dejan. Replace. Ahora. Me ha costado. Vale. Cerramos esto. Y damos a fight. Claro. Mandamos por ahí todo. Bueno. Lo que no sé por qué es porque ahora he tirado dos cuchillos. Vamos. Vemos ahí que ahora he tirado dos de cada. Ah. Debo ser un bonus. Vemos ahí. Ataca. 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 Fuera. Vale. Pasamos a la tercera. Nos indica peligro, boss. Pero bueno. Debería decapárselo sin problemas. Vamos a ver. Vale. Ya lo tenemos ahí fuera. Y nos hay un cofrecito normalito del todo. Vale. Level up de las... No sabía que las habilidades... O sea que las armas también se mejoraban. También cogen experiencia. Interesante. Ahí tenemos ya también la quinta limpia. Nos dice que vamos a las seis. Y no sé si tenemos aquí... Vale. Por quince podemos aquí reclamar una espallita azul. Pues mejor todavía. Confirmamos. Esta tiene que ser buena. Venimos aquí a las seis. Damos a entrar. Venimos a detalles del personaje. Y vamos a cambiar esta. No. Este no. Esta de aquí. Y equipamos esta. Vemos aquí. Que sube más seis, más uno. Vale. Pues eso. Equipamos. Confirmamos. Más daño todavía. Eso es. Vale. El S1 es el nivel. Parece ser. S1, S5... Vale. Vamos a... Vamos a dar aquí a fight. Eh. Pero atácala ahí. Ahí lo tenemos ya afuera. Perfecto. Vamos a la segunda etapa. A atacar. Mándale cuchillazos. Tas, tas, tas. Cuidado con eso. Bien. Completada. Siguiente. La última. La última. La ponemos ahí al boss. Venga. Mandar ahí a estas. Movidas. Eso es. Perfecto. Un cofrecito de oro. Skill level up. Nos indican. Y nos dan un cuchillo nuevo. Vale. Regresamos. Vamos a venirnos a por los siguientes enemigos. Y vamos a ver. Supongo que sea del primero. Vamos a ver. Pues aquí solamente me sale este. Este y este. Current. Move. No se donde están los otros cuchillos. Pues nada. No me aparece el otro arma. Igual sirve para otro personaje. No para este. Maximum número. Uno de 60. Vamos a ver. Vamos a ir para atrás. Vamos a ir un momento a la ciudad. A ver. Que tenemos por aquí. Bueno. Tenemos al partner. Detalles. Vale. Vamos aquí las armas. Pues eso. Es que no me salen las otras. No se porque. Inventario. Veamos ahí. Las armas que tenemos. Por ejemplo esta. Sale. Brick. Shared. Y tenemos aquí otra también. Que tampoco nos aparece. Vamos aquí. Pociones de experiencia. Sale. Sale supuestamente es para publicar. Sale tu wall. Vale. Correcto. Y upgrade. Vale. Es para desmontar supuestamente. Esto es para. Vamos a ver. Para mejorarlas. Vamos a ver. Tenemos aquí. Esta es la mejor que tenemos por el momento. Y así le hacemos más. Para que pegue más. Vale. Vemos la economía que nos pide. A ver hasta donde nos da. Ya que es la mejor que tenemos. Pues vamos a ir a mejorarla. Vemos que. Estos son las piedrecitas. Ahí ya tenemos. Más tres. Vale. Y si nos da para este. Para uno más. Y gracias. Más cuatro. Vemos que ya no nos da la economía. Aquí tampoco. Y a este tampoco. Vale. Break. Vipom. Rune. Nada. Salimos de aquí. Vamos a aventura. Estas armas supongo que serán para otro personaje. Venimos por aquí. Y damos aquí a atacar. Venga. Ahí tenemos el arma. Esta zozita ahí mejorada. Debería de zurrarnos ahora. Vale. Ya tenemos al primero fuera. Vamos a por el segundo. Ya está prácticamente muerto. Un fogonazo que le mando. Vale. Segundo fuera también. Pasamos ya directamente pues. A por el tercero. Venga. A zurrarlo. Dale ahí. Eso es. Completado. Level up. Vamos a ir con aquí victoria. No. Función abierta. Vale. Seamos. Vale. Me dice que me va aquí a tasks. Y podemos recibir aquí 50 gemas. Cerramos. Y venimos aquí pues. A la aventura. Vale. Venimos entonces aquí a la número 8. Y entramos. La estamina. Como vemos cuando subimos de nivel. Se nos restaura. Damos a fight. Y venga. Cargando. Venga. Mandamos por aquí las machetadas. Cuidado con este. Mándamela. Eso es. Eso es. No sé por qué ahora va miedo. Medio. Tironcetes. A ver si se dice bien. A ver si se dice bien. Pues nada. No quiere ir bien. Vemos que. Pues eso. Tironcetes. Puso tontito ahora. Seguida. Venga. Seguida mandando aquí las machetadas. Eso está ahí duro. Cuidado con este. Y ahí lo tenemos. Bueno, perfecto. Aquí skin level up, victoria. Y ya tenemos, mira, aquí el personaje casi a nivel 10. Bueno, no sé si sumemos a nivel 9 o al 10. Vamos a ver. Aquí a la novena Nungueon. Marcamos y entramos. Venga. Vamos aquí a fight. Cargando, viene el notas. Y va a ser eso. Voy a andar por aquí. Venga, atacando. Vale, fuera. Siguiente. Vale, para ahí. Venga. Joder, cada vez va más. Cada vez va peor. Voy a tener que reiniciar. Vale, cargamos esta y veamos a ver. Vemos ahí al boss. Ahí mezula. Dale duro. Mándala ahí. Eso es. Bien. Perfecto. Vamos ahí al cobrecito. Otro cobrecito. Vamos a indicar aquí victoria. Experiencia. Subimos de nivel. Eso es. Me dice que invoquemos aquí un personaje. Vamos a invocar. Vale, entre 2 y 5 estrellas. Y nos dan a Fiona de 3 estrellas. Vale. Seguimos. Vale. Aceptamos. Aceptamos. A ver si... Nada. A ver. Marcamos. Me dice que vengamos aquí a upgrade. Vale. Vamos a ver. Marcamos por aquí. Me dice que vengamos aquí el personaje este. Usamos aquí las pociones. Vemos aquí. Le damos experiencia al person. Eso es. Y cerramos. Vale. Venimos por aquí a la aventura. Vale. Me dice que vuelvo a hacer aquí la quinta otra vez. No sé por qué. Pues nada. Venimos otra vez aquí a hacer la quinta. Vale. Tenemos aquí a los dos. Ah, vale. Vemos ahí el nuevo héroe. Vale. Vamos a ver. Venimos aquí entonces a Fiona. Y vamos a ver si podemos aquí modificarle algo. Vamos aquí las armas. Vamos a ver. Vemos que esta se la podemos cambiar. Equipamos. Vemos que esta... Confirmamos. Esta lleva hasta 4. Esta nada. Esta nada. Y esta también. Pues la podemos que... Corrente actualmente. Vemos que tenemos esta otra. Pero esta no es la... Creo que la que tenía equipada la otra notas. Vamos a ver qué pasa. Si le damos aquí a equipar. Vale. Espérate. Más 18. Más 9. Correcto. Estás mejor. Equipamos. Replace la de Wizz a Dae. Confirmamos. Vale. Parece que al intercambiarse desaparecen las otras armas. Vale. Bien. Ahí las tenemos. Perfecto. Y vamos entonces aquí a dar la fight. Venga. Primera ronda completada. Vamos a por la segunda. Taz, 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 taz. Mucho mejor con 4 armas. Acabamos mucho más rápido. Aligro boss. Venga. Atacada ya. Y ya está fuera. Aparte ya le damos aquí un poquillo, vale. Y mejoramos las habilidades de las armas y lo subimos aquí de nivel. Regresamos. Vale. Tal también sería ver aquí el mail. Vamos a ver. Sin reward. Vale. Nos dan 3.000 moneditas. Perfecto. Upgrade. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Experiencia 100. Ahí se la damos. Vamos a centrarnos en mejorar la nota sexta. Y el arma que tenemos más decente de la nota sexta. Pues es esta. Así que vamos a ver yo. Vamos a ver hasta donde nos da la economía. Más uno. Más dos. Por lo menos hasta más tres nos llega. Y ahí se queda. Como ven. Forge. Enchant. Pues panchant ya sé que no. No tenemos ni los materiales. Y romper. Pues. Quipom. Ya se pone ahí automáticamente. Tenemos ahí esas para romper. No lo vamos a hacer por el momento. Gift. Se dice que tenemos aquí un regalito. Recibimos. Vale. Así me gusta economía. Esto ya es otra cosa. Y noticias. Nos da la bienvenida. Vale. Bonus. Por recargar y demás. Vale. Venimos otra vez a un grave. Forge. La nota sexta. Armita. Y un grave. Ya tenemos aquí economía. Pues eso. Mejoramela más. Y otra vez. Eso es. Más cuatro. Ya sí que nos hemos quedado pobres. Ahora sí que venimos a la aventura. Y vamos a hacer ya la diez. Venga. Entramos. Seleccionamos al héroe con el que queremos ir. En este caso este. Evidentemente es mucho mejor. Y atacar. Nivel diez. 425 de vida. 227 de vida. Venga. Vamos a mandar aquí las habilidades. Y ya los tenemos fuera. Eso es. Perfecto. Completado. Vamos a la segunda etapa. Y otra vez mandamos aquí. Todas las habilidades. Eso es. Si llegan aquí peligro boss. Y atacar. Sube ahí las habilidades de las armas. Perfecto. Ahí lo tenemos completado. Soy un personaje también de nivel. Y hemos completado el primer mapa entero. Pero no es que podemos ahora venir a Chayen. Que podemos ir a la torre. Pues nada. Vamos a entrar aquí a la torre. Damos al primer piso. Evidentemente con el personaje este. Y vamos a atacar. Tenemos ahí fight. Este ya es más duro. Pero bueno. Ya lo tenemos fuera. Son tres etapas. Vamos a ver cómo va la cosa. La macheta esta que pega el fogón. Porque por el resto. Zasca. 121 le quitan. Habría que conseguir armas mejores. Sería lo rentable. Eso es. Fuera también. Completado ya. ¿Vale? Y nos dan aquí. Que rewards. Pues nos dan a Yuki. Regresamos a la torre. Podemos ir a por el segundo. Vemos ahí. Vamos a ir desbloqueando. Vale. Venimos para atrás. Vemos que tenemos aquí más regalos. Login. 20 gemitas. Y me dice que vengamos también a aventura. Y tenemos aquí el nuevo mapa. Vamos a ver. Task. Tenemos aquí misiones. Para reclamar. Connect one partner. Vemos aquí el inventario. Vale. Sigamos con las piezas. Aventura. Vamos a probar a ver el nuevo mapita este. Sigamos con esta de tres estrellas. Evidentemente. Vamos aquí nivel 1. HP. Bueno. Vemos que está al nivel 11. Exactamente el mismo. En la diferencia de HP. Y demás. Así que nada. Va a quedar que este. Por el momento. Seguimos uno de más estrellas. Que sea mejor. Vale. Oh. Estas flechitas nos atraviesan. Vemos que este ya es más complicado. Es un poquillo más duro. También tiene más vida. No temes. Resistas. Que vas a palmar igualmente. Eso es. Fuera. Pasamos a la segunda etapa. Y ataca. Pasamos directamente a la tercera. Eso es. Y completada. Perfecto. Skills up. Vemos ahí. Victoria. Y regresamos. Y nos da un nuevo personaje. De tres estrellas también. Pero bueno. Habría que mejorar. Así que por el momento. Como si viene siendo más o menos igual al que tenemos. Vamos a dejarla así. Recibimos aquí. Experiencia. Bueno. Ya que la tenemos. Vamos a probar. Venimos a Partner. Alice. 3 estrellas. HP 164. Y tal. Había que ver cuál de las dos es mejor. Alice Fiona. Más o menos parecen iguales. No se ve. Así para menos en el físico. Lo tal sería cuando tuviéramos una de 4. Pues ya mejorarla. Por el momento. Pues yo lo dejaría así. Y proseguiría con esta. Así que nada. Vemos a P. Percibora aquí. Pet. Correcto. Pet. Vale. No tenemos Pet. No Pet por el momento. Vale. Ya nos indican ahí. Tocaría venir a la segunda y atacar. Y nada. Yo lo voy a ir dejando ya por aquí. Vimos así todo un poquillo por encima. Bueno. Quedaría ver ahora el tema de la Pet. No sé ni dónde la darán. Por lo menos ya vimos cómo van las Dungeon. El sistema novedoso. El ataque y demás. Y bueno. La torre. Pues eso. También había que completarla. Para conseguir nuevos personajes. Y nuevas cosas que nos van dando. Al completarla. Que vimos allí. Que nos dan recompensas. Que nos ayudarán a mejorar. Vale. Y luego también quedaría el tema del PvP. Que también sería interesante andar aquí. Pero bueno. Primero sería. Consiguir un personaje igual de 5 estrellas. Mejorarlo. Y después ya sí meternos al PvP. Y nada más entonces. Ahí se queda. Nos vemos chavales.